Om Shanti, bienvenido a Vyakti Parivar, hoy es julio 28, Karam Karamahar, dejar ir y hacerse libre. Estas son las señales, Vyakti, conviértanse en, sigan al Padre Brahma, ustedes veían como él permanecía liviano hasta el último momento, aunque su cuerpo estuviera débil, él siempre se mantenía alerta, y entre más alerta te mantenías y te mantienes, más fácil es seguirlo ahí. Ahora vamos a escuchar. Gracias. 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 Baba dice, Reserven su silla para la edad de oro. Cuando los veo a todos me siento tan contenta. Baba se mantiene amoroso. Amoroso de aquellos que hacen mucho esfuerzo. Aquellos que usan su mente, su intelecto sin una forma sana. A través de la mente tienen pensamientos y luego crean, toman decisiones a través del intelecto. Pramama, Baba tomaba muchas veces. Y Baba se ha arreglos para todo. Todos deben escuchar cuando Abiyat, cuando Baba se convierte en Abiyat. Y muchas veces le preguntaba que si no hubiera dicho. Eso hubiera sido muy agradable. ¿No? y él decía pero ¿por qué si la actividad de Shivabha va a continuar? él se hizo aviat pero la tarea no terminó todos se sienten así pero internamente Baba sabía ¿quién lo podía hacer? ¿y cómo iba a suceder? después de mama fue la que tenía un sostenimiento madoban y ella fue la compañera de Ramavaga y estaba en Bombay y la llamamos en el tiempo final cuando Baba se hizo aviat Didi Mamojini estaba en un tour y Didi tenía mucho amor por Baba se hace de acuerdo al drama Didi no estaba ahí pero estaba muy bien eso estuvo muy preciso Didi Prakashman vino a Madhuvan por unos días y había venido con un grupo muchas cosas que ella tenía que preguntarle entonces vino por tres días y cuando cuando ella estuvo enfrente de Baba y le dijo me voy no, no no te vayas todavía no ella estuvo en Madhuvan por un mes hasta el final en enero 18 y en enero 18 Baba leía la murla y dijo Baba hoy va a hablar la murla y temprano entonces Baba dijo todo el mundo tiene que cambiar el horario de sus actividades en el día Baba vino a la clase y le dijo algunas cosas buenas y luego él fue a su habitación por los últimos tres días él estaba muy silencioso muy adentro y él contestó todas las cartas y todos sintieron que Baba estaba tratando de terminar todo siete personas estaban con él en su habitación él estaba sentado en su cama y después de un tiempo Daddy le dio las manos a Baba y entonces Baba se hizo abierto eso era un museo y era una propiedad en esos días había muchos museos y Ramesh le preguntó que si mantenían la propiedad y el día anterior él dio las directrices ¿no? dijo sí toma y uno de los aprendizajes es que si te mantienes alerta que él estaba alerta de que es la tarea de Dios entonces no tienes miedo y él promovaba por sí y él tomaba la decisión Ramesh estaba ahí y en ese momento algo estaba pasando con el dinero con el cambio Ramesh era un abogado y era un contador y él era muy digno de confianza él era el depositario era muy sensato y le gustaba hacer las cosas correctamente desde el principio él no tenía ningún tipo de sentido por su cuerpo entonces Ramesh le preguntó y Baba le daba su opinión y Baba le daba su opinión le dio su opinión hasta el final ellos dicen que son un almas experimentadas como Daddy Yankee y al final dos o tres hermanas dieron mucho triste y mucho amor y él le dijo le dice a todos todos fueron las directrices a todos los centros simplicidad limpieza y Baba se hizo habló de ser incorporada sin ego y sin vicios entonces la tarea completa de la Yangya después que Baba dejó el cuerpo ellos decían oh Baba hizo esto dijo aquello y después de un tiempo es que ellos se dieron cuenta de todo lo que él había hecho y todas estaban alertas pero cada una en su manera en su forma él sabía cómo usar las medicinas y todo y y y cuando le checaron el azúcar porque él dijo estás es que tenemos que estar alerta de los dos lados ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que se necesita en cada momento si tenemos que tomar alguna directriz algún consejo alguna tarea no debe haber ningún descuido en nada es una manera de estar precavido hay que ser preciso en todo esto y yo había babay fue mi experiencia también el cuerpo puede ser puede estar pasando cualquier cosa con el cuerpo pero la familia la yagya tiene mucho amor y todos entienden la responsabilidad la importancia del tiempo cualquier palabra que decimos esto esto debería elevar a los demás para que los demás progresen incluso incluso en la región sutil cuando baba se hizo aviat que vas a hacer si vas a la región sutil tienes que hacer las mismas cosas que hizo baba porque todos somos instrumentos instrumentos para sostener la yagya cualquiera que sea nuestra tarea las decisiones que tenemos que tomar cualquiera de nuestras responsabilidades no debe haber ningún descuido esa es una buena señal de ser un brahmi acharya o sea que nuestra práctica es dejemos ir las cosas y hagámos livianos libres teníamos un loro fuera del centro y estaba en una jaula y decíamos amshantiy el loro repetía amshantiy con tanto amor y nosotros le dejamos la jaula abierta para que se fuera y él nunca se fue ya se iba volaba y regresaba porque su jaula era como su hogar hace como que un árbol trae muchas muchas ramas y los pájaros se quedan en esas ramas como separan sus hogares antes de volar y las las f las 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces, todos ustedes piensen, piensen en eso. Estoy yo agarrada, amarrada a una rama. Y vemos en la tarea como todo esto va a estar explicado en detalles. Om Shanti. Karam Karamajar. Karamajar. No queremos sostenernos en algunas de estas ramas, ¿verdad? Por eso es que normalmente vava constantemente nos mostraba. Háganse libres. Dejen de ir las cosas. Háganse libres. Vava se hizo. Vava es Karam Karamajar y los hizo todo un instrumento. Om Shanti. Vava es Karamajar. Vava es Karamajar. Vasconos. Vava es Karamajar. Vava es Karamajar. Vava es Karamajar. Gracias por ver el video.